Programa, déjate entrevisto, déjate entrevisto en esta emisión, segunda emisión, vamos a hablar de el tema de medio ambiente y cultura hacia la nueva normalidad. Pero para ello les traigo a una experta, expertaza en temas culturales y en la práctica y por tema de que le apasiona, pues el medio ambiente, le apasiona mucho el medio ambiente y sobre todo el bienestar hacia los animales. Aunque no es experta, no es veterinaria, sino que es gestora cultural, les voy a presentar a Lorilei Parra, gestora cultural, que bueno, que recientemente se convirtió en presidenta de su propia asociación. Lorilei, bienvenida a tu programa. No, pues muchas gracias por la invitación, para mí siempre ha sido un honor compartir cámaras, micrófonos contigo. Creo que es un momento donde tenemos que tomar estos espacios, ya que no podemos tomar las calles, pero mínimo, ahora tomemos las cámaras, tomemos los micrófonos para compartir y pues crear espacios de reflexión que creo que son muy importantes, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Incertidumbre, ¿verdad? Sí, claro. No, sí, sí, sí. Lorilei, pues vamos a empezar. Tengo una pregunta en Déjate Entrevisto. Ok. ¿Hay una relación entre el medio ambiente y la cultura? O sea, ¿en las civilizaciones humanas ha habido una relación? Pues, una relación, yo creo que desde siempre la relación siempre ha estado ahí presente, totalmente. Si estamos hablando de que todas las manifestaciones culturales, sociales y religiosas tienen como base la relación del hombre y la tierra, estamos hablando también desde los dioses, la mitología. ¿Por qué? Porque siempre se vivió como un encuentro como místico con la fuerza de lo natural y el equilibrio con el ser humano. Siento que desde hace mucho tiempo la naturaleza ha inspirado a muchos artistas y pues podemos como recordar como las pinturas rupestras, por ejemplo. Ahí empieza esa conexión entre el ser humano y la naturaleza. O sea, el humano empieza como a decir, ¿qué es esto que me está dando de comer? ¿Qué es esto que estoy viendo caer? ¿Qué es esto que me está afectando? Entonces, ahí empieza una reflexión entre el ser humano y la naturaleza. Al principio, sí, yo creo que al principio era una relación recíproca. Creo que el ser humano le decía, bueno, a ver, dame esto y yo te doy esto. O lo cuidaban. Era más como, era una conexión más íntima. Y pues a lo largo del tiempo, conforme va pasando, pues la tecnología, la globalización y todos estos procesos, se va perdiendo esa relación estrecha con la naturaleza donde ahora el ser humano le exige a la naturaleza. Dame esto, quiero esto. Tú, naturaleza, eres mi esclava. Para nada yo tengo por qué darte cosas ni nada. Es más, mi trabajo es explotarte. Entonces, bueno, ya me fui como un poco, pero creo que ese es como desde hace mucho tiempo la conexión entre la cultura y la naturaleza, pues, porque aparte va arraigado a las creencias culturales, sociales y religiosas, ¿no? De cómo nos organizamos, qué es lo que creemos. También, pues, hace mucho tiempo, pues, mucha gente pensaba que le rendían tributo a los dioses de la naturaleza. Era como, ah, guau, ¿no? Y ahora es como de, ah, no, la naturaleza, ¿qué? Mira para mí, ¿no? Es básicamente como ese, esa como concepción. Y si, pues, también partimos de la concepción de la UNESCO de qué es la cultura, porque también para muchas personas no es muy claro qué es cultura. Muchas personas dicen, es que cultura es todo. Pero, pues, vamos a empezar por definir qué es cultura. Y realmente, en la teoría, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. O sea, si partimos ahí, la cultura es, se configura dentro de lo simbólico y se manifiesta como expresión y creatividad vinculados mucho con la, con la identidad y con la memoria. Creo que la naturaleza siempre ha sido un motivo de inspiración con los artistas. Por ejemplo, hay un artista que, bueno, me gusta mucho, mucha gente dice, ¿qué noticia? Pero, pues, si todo el mundo lo conoce, William Shakespeare, para él la naturaleza era su motivo. Para él decía que todo lo que él escribía era como una oda hacia la naturaleza. Y lo podemos ver en una de sus obras que la verdad me encanta mucho, que es la de Sueño de una noche de verano. Donde es una pareja, es un sueño donde es una pareja, empiezan como a andar por el mundo de los elementales, que en ese entonces pues se creía mucho en los duendes, las sirenas, las alas. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, Shakespeare dice que la interacción con la naturaleza debe ser el objeto central, la inspiración de muchos artistas. Y también pues lo podemos ver con los naturalistas en cierta época del tiempo, donde fueron muy importantes pues para el análisis y el equilibrio entre cultura y naturaleza. Entonces, es como ahí donde no debemos estar como muy lejos de lo que es la estética. Tampoco, ¿no? Tenemos que saber sobre el universo histórico y social que nos aborda para poder también entender los lazos de la naturaleza. Entonces, la cultura y el medio ambiente siempre han estado relacionados y nos compenetramos todo el tiempo. Lori, pero tú como gestora cultural e involucrada en aspectos de vida, sobre medio ambiente, sobre cultura, ¿quién impacta a quién? ¿El ambiente, la cultura, digo, ya lo empezaste a dilucidar, o será que la cultura al ambiente natural, o es algo más complejo? O sea, ¿quién impacta a quién? ¿Es algo constructo, es algo...? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí me gustaría como también un poco hablar como poner a la naturaleza en el aspecto como un personaje, ¿no? Bueno, la naturaleza ya es el personaje. Entonces, digamos, en la labor del gestor cultural depende mucho de la destreza, la técnica y la instrumental que se desarrolla para poder crear políticas públicas a favor de la naturaleza. También podemos como partir de ahí. Y, digamos, el interés que tenemos, digamos, es la obra, es el personaje, ¿no? Y la obra es, digamos, el cambio climático. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que empezar como a entender que la naturaleza podría ser como un dios, y el hombre se encuentra regido por la fuerza de los elementos y los haces. En un análisis como más allá. Y, pues, bueno, regresando a tu pregunta. Sobre, yo creo que es más como más profundo un poco lo que tratas de decir. Yo creo que, no sé cómo te puedo, no sabría cómo explicarlo. Bueno, fíjate que me gusta algo que quiero rescatar de lo que comentaste, es que, de tu punto de vista como gestora cultural, mencionas que la naturaleza es un personaje. Y eso, entender eso en la humanidad cuesta mucho trabajo. Nosotros entendemos a la naturaleza no como un personaje, como una persona o un personaje. Lo entendemos como una cosa, un objeto, un esclavo. O sea, y creo que en cuarentena mucha gente se dio cuenta de ello. O sea, se dio cuenta de ello y quiero comentarte que, no sé si vieron, si viste tú, quienes nos están viendo este video en redes sociales que se hizo viral de un señor que ante no sé cuántas semanas llevaba en confinamiento, decidió liberar a sus aves, que tenían jauladas. Solo con este ejercicio él entendió lo que es estar en confinamiento y decidió liberar. No con ello estoy diciendo, ojo, que tienen que liberar a las aves, porque muchos de las aves vienen de otros países, pueden convertir en especies exóticas y masoras, se pueden convertir en plaga y afectar a la biodiversidad local de la ciudad o del pueblo. No estoy diciendo eso. Pero fíjate que muchos nos dimos cuenta y muchas personas que se fueron más radicales, ¿no? En el tema de los zoológicos, dijeron, no, pues es que si nosotros nos sentimos, si hay mamíferos en los zoológicos y nosotros somos mamíferos y tenemos las mismas estructuras del cerebro de sufrimiento, ¿qué está pasando con los animales de los zoológicos? ¿También tienen esta ansiedad, esta angustia, este estrés de estar encerrados? O sea, ¿tú crees que en estos temas culturalmente la cuarentena nos permita hacer un cambio cultural en la manera en cómo nos relacionamos con el medio ambiente? Pues es algo, es un análisis que tuve muy serio, porque siempre he sido muy amante de la naturaleza, de todos los procesos y como lo he escrito y lo he compartido, soy amante de cualquier expresión de vida del universo, de todo lo que pueda hacer. Entonces, partiendo como de este amor y esta pasión por todo lo que nos rodea, porque yo no mato a ningún animal, y no como animales tampoco. Parto de ahí de que yo creo que, pues no sé, como que imagínate estar encerrados todo el tiempo, entonces lo que nos ha generado alrededor o en estos tiempos es la empatía. Yo creo que, y la empatía yo la vivo también con mis procesos, los procesos culturales en los que yo también me desarrollo. Por ejemplo, estar en un pilar nos desarrolla una cierta empatía, pero no solamente los pilares, ¿no? Una asociación civil, el trabajo hacia los demás, simplemente el preocuparte por los demás, ¿qué está pasando? Esta empatía que genera compasión, y quiero decir que no es compasión como diciendo, yo no quiero estar en los zapatos del otro porque eso ya sería lástima, sino la empatía que genera un proceso de, voy a ayudar a los demás, no me importa qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ya que generaste la empatía, ahora dices, ¿qué se siente estar encerrado mil horas en una jaula? ¿Qué se siente estar... ¿Qué se siente estar... ¿Qué se siente...? Y lo vemos en una producción masiva de alimentos para... Tanto de, bueno, porcina, ves a los pobres cerditos todos acumulados en las jaulas o a los pajaritos que nos sirven a nosotros como nuques de pollo o este tipo de cosas. Y, pues, quiero que no les estamos diciendo al mundo, dejen de comer carne porque entras en otro debate que es muy complicado para el proceso de desarrollo de la humanidad. Simplemente les... Ajá, simplemente, ok, está bien. Bueno, generamos empatía. Mucha gente dice, y esta es talama de estar encerrado. Ay, perdón por lo que... Perdón por estar encerrado. Digo, por estar aquí y ya no aguanto estar encerrado, quiero salir a la calle, quiero viajar, quiero conocer. Pero, pues, ahora el mundo se nos volteó y, pues, no podemos viajar, no podemos salir a la calle. Y, pues, ¿qué hacen los animales? Pues, sin modo, generar sus procesos y trabajar con, ahora sí que con un sufrimiento psicológico diario, 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 de querer salir, querer salir, querer salir. Y siempre lo que también... Una vez estuve en una jaula por 20 minutos y ahí también generé un tipo de empatía y dije, esto es lo que se siente estar en una jaula con tres... Estaba con tres mujeres, si te ni desnuda. Y decía, esto se está en una jaula, el sol nos daba, yo ya estaba harta, tenía sed, estaba molesta. Ahora ponerse en su lugar ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Que si no genera reflexión, de verdad es que estamos perdidos como sociedad y humana. Me pregunta, ¿tú siempre fuiste... ¿siempre tuviste esa iniciativa o empatía con los animales o fue algo que se te fue desarrollando a lo largo de tu vida? No, siempre... Bueno, quiero aclarar que mi mamá es bióloga, entonces de cierta manera ella me ha creado conciencia por los seres... Pues vi seres sintientes, ahora sí que... Y pues sí, fue un proceso que también lo fui generando, ¿no? Ver el maltrato hacia otros animales me hizo reflexionar y decir, ¿pero por qué los están lastimando? ¿Qué es lo que está pasando? Esos procesos no generó como cierta conexión. Entonces ahí empecé a investigar y fue lo que me llevó a... ¿Qué son las corridas de toros? ¿Qué son las producciones de pieles? ¿Los animales en laboratorio? Toda esa investigación me hizo generar un proceso consciente de mi consumo. Yo no consumo... ¿Cómo se llama? Cosméticos que están probados en animales. Porque digo que... O sea, son procesos muy complicados. La verdad no me gustaría. O también fui una foca y me apaleaban con un mato. Y en ese sentido, ¿no crees que esto que ocurrió a nivel mundial, el confinamiento, pueda generar un punto de quiebre cultural? Haciendo una analogía de que... O esta esperanza de que pudiera ocurrir esta reflexión y cambio cultural en las personas. Yo la verdad espero mucho que eso pase. Si no entendemos eso, de verdad es que estamos perdidos como humanidad. Y lo veo, por ejemplo, es más... Es muy bonito, pues, aunque sea tener cinco minutos de libertad, a estar toda tu vida encerrado. Entonces si no generamos una conciencia en lo que está pasando, en todo lo que está pasando, de verdad no entiendo. Y lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando con el racismo. No es posible que sigamos en los siglos medievales donde sigamos siendo... Actuando contra los demás, siendo racistas. Parece que esto aumentó todo lo que estaba oculto. Lo que realmente sigue ahí, está latente, no se ha trabajado. Y están con una como máscara de... Ay, sí, soy antirracista. Pero cuando suceden las cosas es donde se generan conflictos. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que vive en un lugar de Chiapas. Y pues bueno, él me comenta que ahorita... Él también sufre racismo porque, pues digamos que sus compañeros tienen esta enfermedad, tienen coronavirus, pues entonces ha generado una cierta como... Un aislamiento hacia su familia y hacia él. Entonces ya no les quieren vender alimentos, los hacen a un lado. Y él me dice, no es posible. En vez de que seamos solidarios, estemos uno con el otro, estamos creando más de... Ay, ¿tienes COVID? Bye. No me hables. ¿En qué momento? Si se supone que esta enfermedad y todo lo que ha pasado sirve para estar uno con el otro. Oye, ¿qué está pasando? ¿Necesitas una despensa? Bueno, voy y te ayudo. O estás bien, ni ningún mensaje, pero creo que esto está sirviendo para que las personas sean un poco más como individualitas. Y pues también va a ser inminente porque ve la relación que estamos ahorita teniendo, ¿no? A distancia, ya ahora la sana distancia va a ser totalmente el aislamiento el uno con el otro. Entonces, pues, no sé. Creo que... No, dime, dime. No. No, pues eso es lo que está generando esta enfermedad. Un aislamiento, un individualismo, que aumenta el batismo, cuando debe ser todo lo contrario. No, la empatía no está funcionando en ningún momento. Es como de salgo y ahora meto a todos los pájaros en una jaula porque yo estuve en una jaula. O sea, qué joven. O sea, ¿tú crees que este cambio cultural va a ocurrir, pero no va a reforzar aspectos de empatía? Para ti, ¿tú crees que el coronavirus lo que está dejando salir es al humano? Cuando un humano está en crisis, está en emergencia, solo piensa en él. Y tú consideras que el coronavirus está aflorando esa individualidad reforzado por un sistema ético, cultural, antropocentro. Neoliberal. Neoliberal. Y que uno de los efectos colaterales no solamente es el discriminar, el ver por ti, sino el de tal vez es más que ya ni siquiera sintamos empatía ni siquiera por personas de nuestra misma especie y mucho menos esperamos que lo sea para otras especies. Pues yo podría decirte que mi esperanza y mi amor por todo este mundo va a tener un cambio muy positivo y muy bonito hacia la naturaleza. Porque estamos viendo que ahora sí los animales dicen no están, qué bien, vamos a hacer una fiesta. Pero ¿por cuánto tiempo? Eso, fíjate que alguien, no recuerdo qué autor decía que algo que le preocupaba es de que esto que estamos viendo de la salida de los animales, qué hermoso, qué bello, solamente es un efecto de redes sociales. Y que para nada va a ser a largo plazo. Solamente fue como un espectáculo más que tuvimos que tener como esparcimiento en confinamiento, pero que independientemente de eso no va a trascender en nosotros de manera ética, cultural, de conciencia y vamos a seguir con lo mismo. No, porque es algo que ya tenemos arraigado desde hace mucho tiempo. La educación que tenemos no va a cambiar por solamente ver una imagen de un delfín en cualquier lugar libre que sin humanos. Yo creo que la educación ahorita debe reforzar y las políticas públicas deben estar enfocalizadas a la crisis sanitaria por la que estamos pasando y la crisis económica. Yo creo que la economía va a ser como también un par de aguas muy importante que si no está reforzada por la educación y la conciencia y los cambios de consumo que tenemos hacia todo, yo creo que esto va a empeorar mucho más. Esta realidad se va a nublar porque no vemos otra opción. Algo que quiero decir y he visto positivo, por ejemplo, es el uso de la bicicleta. Ya he visto más ciclovías, ya he visto más respeto, pero también porque los mismos ciclistas están exigiendo derechos porque han sido los personajes también más importantes de la pandemia al estar entregando sus cositas en su bici y que nadie los cuida, ¿no? Pero lo que no me gustaría decir es que es una respuesta a lo que está pasando, que sí lo es y realmente es una máscara de ¡Ay, todo va a cambiar! Pues no, porque la educación tiene que seguir y tenemos que tener con la conciencia, el consumo tiene que ser medido y consciente, tenemos que utilizar la bicicleta, tenemos que mejorar. Bueno, si no quieres comer carne, pues tienes otro tipo de consumos, buscamos alternativas que puedan mejorar un poco la conciencia de la vida en el planeta. ¿Y crees que la nueva normalidad puede impulsar a las personas a adoptar tus consejos? Lo pregunto porque tú eres experta en cuando has visto, has sido como, has evidenciado cambios culturales, ¿no? ¿Tú crees que esto pueda hacer que la gente haga caso a tus consejos? Tal vez a mis consejos tal cual, si yo les digo, oye, haz esto, tal vez me van a decir, ¿tú quién eres? para decirme qué voy a hacer, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es actuar, voy a hacer una acción y si te gusta, pues puedes acompañarme y ya vas a ver que con esa acción puedes cambiar la realidad de tu entorno poco a poco, por muy mínima que sea, ¿no? Por ejemplo, pues el año pasado elaboramos un alebrije con esta conciencia de la protección a los animales en peligro de extinción cuando jamás se les había ocurrido que el ajolote tal vez podría estar en peligro de extinción o que era este monstruo, pues un jaguar que también está en peligro de extinción. No son mis consejos, yo creo que, y también no serían tus consejos, yo creo que son las acciones que cada uno vamos a tener que hacer y que los demás van a decir me gusta lo que está haciendo por los demás o por el medio ambiente, lo voy a replicar para poder generar procesos de análisis. Si no generamos procesos en nuestras acciones, estamos perdidos. Lori, tú haces eso, tú te dedicas a hacer eso en diferentes escenarios. ¿En dónde tú generas esos cambios? Cuéntanos de ti para que la gente, para que te contacten pues, para que sientan esta experiencia que tú eres experta en hacer, hacer cambios, hacer ver que la realidad puede ser otra, la cosmogonía puede ser otra y al momento de cambiar esa cosmogonía, esa interiorización se siente, ¿no? ¿En dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en muchos lados. Bueno, ahorita estoy a cargo de un Pilares en zona rosa. ¿Qué son Pilares? Ah, bueno. Los Pilares son puntos de innovación, libertad, arte, saberes y educación del gobierno de la Ciudad de México. Ahí hay diferentes actividades en las que ustedes pueden acercarse. Pues tenemos diferentes ramas, tenemos lo que es la educativa, si quieren acabar su prepa, su secundaria. Sería un lugar que además pues van a ser lugares muy importantes porque ahora todo va a ser en línea. Entonces, las ciberescuelas se van a abrir a todo el público para que puedan acabar sus estudios. Pues ahora sí que es lo que nos espera con la nueva tecnología en línea. También tenemos actividades culturales, deportivas y pues también socioemocionales, ¿no? Si se sienten tristes o quieren, tenemos talleres como... Por ejemplo, tenemos uno bien bonito que se llama Rapquimia que habla sobre el feminismo, cómo es el rap, la historia del rap, vinculado pues a los procesos feministas. Hoy día, entonces yo creo, estamos en Londres 154, ya cuando abramos puertas muy pronto, pero ahí los esperamos para pues, si quieren apoyar a la comunidad, estamos realizando diferentes proyectos pues en lo que es nuestro entorno, estamos ahorita apoyando también a una comunidad que es ahí, Otomí. ¿Es cercana? Sí, es muy cercana, de hecho viven muy cerca, no les digo la dirección, pero pues son personas, es una comunidad indígena que necesita pues ahorita de su ayuda, porque, ah, también los esperan, busquen ahí en la página porque necesitan despensas ahorita y están intercambiando sus municipios por pues, lo que a ustedes les nazca del corazón. ¿Son esta comunidad que se encuentra sobre Reforma a la altura de Zona Rosalba? Sí, es la avenida Chapultepec 153, ellos están afuera, sobre todo los domingos, están con todas sus artesanías en la parte de afuera y lo que hacen es intercambiar muñequitas por una despensa. no es una forma de decirles, ay, toma la despensa, no, ellas están, se lo están ganando con su trabajo, eso quiero aclarar. Y, Lori, tú tienes una asociación civil. Sí, es el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Comunidades, para el Desarrollo de las Comunidades. ¿Y tú eres presidenta? Sí, sí, ahorita estamos presidiendo esa asociación, estamos ahorita generando proyectos, yo no soy ahorita como la cabeza de esas asociaciones, Samantha Parra, pero, ella es ahorita la que lleva como todos los proyectos con, vamos a llevar arte a comunidades pues vulnerables, por ejemplo, lo que es Topilejo, Parra del Guarda, vamos a llevar ahí ciertos murales e involucrar a la comunidad a que participen y que generen procesos tanto educativos como culturales. ¿Y tienen parte de tu Facebook? Sí, Instituto para el Desarrollo de las Comunidades. Ah, sí. Ah, sí. O también en Cultura en Espiral, también, ahí compartimos muchas cosas. Ah, en Espiral, por supuesto. Tiene varios seguidores. Muy bien, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo así de rápido, las pláticas interesantes, las charlas, las reflexiones, se acaban, se acaban rapidísimo. Y bueno, quiero solo recordarles que esta fue la entrevista en Déjate Entrevisto con Lori Ley barra gestora cultural. Ella está a cargo de un Pilares y, por supuesto, ahora ya no es presidenta, sino su coordinadora o su aliada. Su aliada es la que preside ahorita todas las actividades en su asociación Instituto Nacional para la Defensa de las Comunidades y van a estar viendo los enlaces de sus redes sociales para que la contacten o la sigan. Y yo se las aconsejo, es un ser humano, un homo sapiens de calidad, cultural. Así que bueno, Lori, ¿algo más que quieras decir finalmente? No, pues muchas gracias por la invitación, Leo. Siempre es un placer compartir ideas y pues quiero decirles que Leo siempre ha sido una persona muy congruente y me inspira a estar en estos lugares con él. Siempre voy a estar ahí acompañándolo en lo que necesite pues porque creo que son personas que valen la pena. También síganlo en sus redes y es un apasionado del medio ambiente. No hay más. Yo creo que además es joven. Tú también. Entonces, nos vemos, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.